¿Cómo crear una cita y crear un recibo para nuestros clientes? Bueno, en kbookingsystem.com lo primero que tenemos que hacer es llenar todo lo que es el formulario de nuestra nueva cita que siempre lo van a encontrar en el botón verde. Aquí podemos poner lo que son el tiempo de entrada de nuestro trabajo y el tiempo de salida para poder calcular todo. Recuerden que cada cita debe de tener toda la información para que quede un récord bien estable en nuestra página. Ok, para que podamos tener un récord para futuro. También le podemos poner cómo es de que recibimos ese dinero. Cuánto es la cantidad que la persona debe todavía si no nos ha pagado. Ok, toda esa información debe de ir ahí. También podemos poner las millas que se han hecho para este trabajo. Y también podemos poner lo que son nuestros ayudantes para tener un poquito más de récord a quien llevamos a limpiar esa casa o ese lugar o esa oficina o ese negocio. Bueno, una vez que ya revisamos bien que tenemos el nombre del cliente, el teléfono, el correo electrónico, la dirección completa y qué incluye en nuestro servicio el costo, la fecha, tiempo de entrada, tiempo de salida, el pago, cómo lo hizo o cómo lo va a hacer. Entonces, nosotros una vez que ya vayamos a la fecha, podemos ver las citas que tenemos el día de hoy. Para editarlas o para hacer lo último para nuestras citas, podemos hacer clic donde dice edit para acomodar todo lo que nos haga falta y si el cliente tuvo alguna cosa extra que quiere poner o que quiere acomodar. Ahí lo podemos editar. Ahora, lo que es muy importante es que cada una de nuestras citas tenga un número de orden. Tienen que crear ustedes un número de orden y también ponerle si su cita, qué estatus tiene. El número de cuenta de su cliente para que siempre sepan que ese cliente tiene un número y lo encuentren fácil. Su servicio, qué es? Es un servicio por hora, flat, de oficinas, de carpetas, de lo que sea. Ustedes lo pueden poner y pueden clasificar su cita como main o como ayudante. Recuerden que la main es para que puedan hacer sus impuestos. Ahora, también pueden ponerle ahí cómo les pagó y la fecha en que pagó la persona. Ok, sus empleados y todo que ustedes tengan registrados el tiempo de cuántas horas hicieron en ese trabajo para que el cliente sepa siempre cuánto tiempo tardaron en una casa. Las millas y todo lo demás. Ok, una vez que ya lo guardamos, ahora si queremos crear un recibo, vamos a ir en la parte superior donde dice crear un recibo. Al momento que esté todo lleno, entonces ya les va a aparecer esto aquí. Le hacen clic y va a mirar toda la información de ese cliente y así de fácil es como sacamos un recibo en línea sin necesidad de papel. Ahora, lo único que tenemos que hacer es enviárselo al cliente donde dice el botón Send by Email. Tiene que tener el correo electrónico y así es como nosotros sacamos los recibos por Cape Booking System y lo pueden sacar en su página para los que se registran.